La morosidad sube hasta el 5,81%, el nivel más alto desde diciembre de 1995. Los créditos impagados alcanzaron en diciembre de 2010 los 107.000 millones de euros, 2.500 millones de euros más que en el mes anterior. La tasa de mora más alta fue la de los establecimientos financieros de crédito, que llegó al 9,6% y una cifra de 4.000 millones de euros. Por tercer mes consecutivo, los bancos superaron a las cajas en morosidad por una escasa diferencia. Los bancos marcaron el 5,826% y las cajas el 5,820. Las cooperativas de crédito tuvieron una mora del 4,48%.